Hola, mi nombre es Germán Moltó, soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y en este objeto de aprendizaje vamos a hablar sobre las estructuras de datos lineales, en concreto veremos pila, cola y lista con punto de interés. Se espera que una vez hayas visto este vídeo seas capaz de conocer diferentes modelos de acceso a datos, que comprendas la importancia del significado de las operaciones de un modelo y que conozcas los modelos de pila, cola y lista con punto de interés, así como atisbar un poco su posible implementación, porque no nos va a dar tiempo verlo de forma completa. Bien, vamos a comenzar por la pila. Una pila es una colección homogénea de datos en la que el acceso a los mismos se realiza siguiendo un criterio LIFO, es decir, el último elemento que llega es el primero que se accede. Conocemos todos de forma intuitiva muchos ejemplos de pilas, por ejemplo las bandejas de un autoservicio donde se van colocando una encima de otra y cuando alguien tiene que coger una bandeja, pues coge la última que se puso, la que está lo más arriba del todo. Por lo tanto, el modelo de pila especificado mediante una interfaz en java, fíjate que es una interfaz genérica, es una pila que alberga objetos de tipo E, es decir, de cualquier objeto en java, simplemente consta de cuatro métodos, muy sencillo, es un método apilar, que lo que hace es que coloca el nuevo elemento por encima de los demás, un método de desapilar, que lo que hace es que elimina el elemento que está en el tope de la pila, un método que se llama tope, que es un método consultor, no destructor, simplemente te dice cuál es el elemento que está en el tope de la pila, pero no lo elimina, y un método para saber si hay elementos o no hay elementos. De manera que conforme voy insertando los elementos, pues se van apilando sobre el tope de la pila. Fíjate que de normal algunos métodos pues tienen algunas precondiciones, porque por ejemplo, no tendría sentido desapilar un elemento si la pila está vacía, por lo tanto, a esas operaciones solamente están definidas tope y desapilar cuando la pila no está vacía. Un ejemplo muy sencillo de cómo funciona una pila, pues fíjate, si yo tuviera esta pila de aquí, donde el orden de los elementos que han llegado en este orden, es decir, uno, el siete, después el tres, después el cinco, el tope de la pila es cinco, si yo quiero apilar el elemento cero, pues simplemente me iría encima de todos los demás. Si yo tengo esta pila de aquí y quiero desapilar el elemento, el elemento que se quita es el del tope de la pila, es decir, el cero, y el resultado es una pila formada por estos elementos de aquí. Si de nuevo llamo a la operación de desapilar, me quita el elemento que está en el tope de la pila y la pila resultante es esta de aquí. Muy intuitiva, ¿no? Fíjate que podemos utilizar los métodos de la pila pues para hacer operaciones pues un poco más complicadas. Fíjate que con esta estructura iterativa de aquí yo podría eliminar todos los elementos de la pila, es decir, vaciarla. Fíjate que lo que puedo decir es, mientras la pila no está vacía, yo voy llamando a desapilar, es decir, voy quitando todos los elementos. Y de esa manera al final conseguiría dejar la pila completamente vacía. También puedo hacer cosas pues un poco más complicadas. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar todas las ocurrencias de un elemento dado en una pila, pues puedo plantear un método de este estilo. Es un método estático, un método genérico que recibe una pila de objetos de tipo E y un determinado elemento y sería un método recursivo, un método en el que el caso base es que la pila esté vacía y es un método en el que a la ida de la recursión, es decir, las instrucciones que van antes de la llamada recursiva van desapilando los elementos y lo van colocando uno detrás de otro en la pila de registro de activación y a la vuelta de la recursión lo que se hace es que si ese elemento no es igual a x, pues entonces se apila. Lo que provoca es que todos los elementos que sean igual a x los quita. Te animo a que implementes este método o te hagas una traza para poder ver cómo funciona de forma tranquila. Bien, ¿cómo podríamos implementar una pila? Pues se puede implementar esa estructura de forma muy sencilla con un simple array y un atributo que me indique cuál es el tope de la pila. Fíjate, si tope vale 3, 0, 1, 2 y 3, tope me está indicando cuál es el último elemento que se insertó. Fíjate que los elementos hubieran llegado en este orden a la estructura, el a, el b, el c y el d. Y lo bueno es que con este atributo sabemos que si queremos insertar un nuevo elemento la primera posición libre está en tope más uno, está aquí. Por lo tanto, para insertar un elemento, ¿qué tendría que hacer? Meterlo aquí en tope más uno e incrementar el valor de tope porque el nuevo último elemento es este de aquí. Fíjate que tendríamos que tener en cuenta también un poco la gestión del array, es decir, ¿qué ocurre cuando el array se completa? Para eso lo que tendremos que hacer es construir un nuevo array, quizá de tamaño del doble y transferir los datos a ese nuevo array y con eso de esa manera solucionaríamos el problema. Bien, vamos a pasar a ver la cola. Una cola es también una colección homogénea de elementos en la que en este caso se realiza el acceso a los datos siguiendo un criterio FIFO, es decir, los elementos se van atendiendo en el mismo orden en el que van llegando. Pues por ejemplo, también conocemos de forma intuitiva muchos ejemplos de colas en las que los elementos se atienden en orden de llegada. El modelo también sería bastante sencillo, tendríamos un método para encolar elementos que irían al final de la estructura, un método para desencolar elementos que irían, que se van desencolando desde el principio de la estructura, un método consultor para saber cuál es el primer elemento de la cola y un método para ver si hay elementos o no hay elementos. Fíjate de nuevo que hay algunas operaciones que contienen precondiciones, es decir, no tendría sentido desencolar de una cola que estuviera vacía y vamos a ver un ejemplo también muy intuitivo de cómo funciona. Si yo tengo esta cola de aquí, los elementos, fíjate que han llegado en este orden, primero el cero, luego el cinco, luego el tres, luego el siete y luego el uno. Este es el principio de la cola y este es el final de la cola. Si yo llamo a desencolar, ¿cuál es el elemento que sale? Pues el primero que llegó, el primero que llegó fue el cero, por lo tanto, la cola que me queda es cinco, tres, siete, uno. Si yo tengo ahora este estado de la cola y quiero encolar un nuevo elemento, como es el cero, pues lo encolaría al final de todos. El último era el uno, pues ahora el nuevo último es el cero. Muy intuitivo. Igual que la pila. Fíjate que podemos hacer cosas sofisticadas con una cola. Pues si podemos, si queremos, por ejemplo, invertir una cola de forma iterativa, no es sencilla, pero de forma recursiva, pues sí que sale bastante natural. Podemos plantear un esquema de este estilo, en el que a la ida de la recursión, yo lo que voy es sacando todos los elementos y los voy colocando en la pila de la recursión, hasta que alcanza el caso base, en el que la cola está vacía, y luego a la vuelta de la recursión, es decir, las instrucciones que están después de la llamada recursiva, lo que me permiten es ir encolando esos elementos en este orden de aquí. Primero el uno, luego el dos y luego el tres. De manera que fíjate que la cola se ha quedado invertida. De nuevo te animo a que realices una traza sobre un código de estas características para que verifiques que realmente funciona como te hemos comentado. ¿Cómo podríamos implementar una cola? Bueno, pues en este caso es ligeramente más complicado que con una pila, porque fíjate que es una estructura en la que tengo dos puntos de acceso a los datos, por el principio de la estructura y por el final de la estructura. Por lo tanto, una forma interesante de implementarlo es mediante un array circular. Mediante un array circular, fíjate que un mismo estado de cola se podría representar de varias formas. Por ejemplo, esta cola está formada por los elementos A, B, C y D. Y esta cola de aquí también está formada por los elementos A, B, C y D. Es una estructura circular. Este es el primer elemento, el A. El siguiente es el B. El siguiente, como estamos en el final de la estructura, venimos al principio. Por lo tanto es el C. Y el siguiente es el D. Si quisiera encolar un nuevo elemento, sé que tiene que ir detrás del último. ¿Cuál es el último? Lo tenemos aquí, fin. Por lo tanto, el siguiente debería de ir aquí, en esta posición de aquí. ¿Y si quiero desencolar un elemento? Pues tiene que ser el primer dato. El primero lo tengo aquí. Por lo tanto, lo único que haría es incrementar primero y de esa manera este elemento lo he quitado. ¿Vale? Sería una especie de borrado perezoso, no un borrado explícito. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para implementarlo? Bueno, pues un poco la gestión de la circularidad. Pero eso se puede hacer con un índice, en la que yo voy incrementando el índice. Y cuando el índice se me sale de la estructura, pongo el índice igual a cero. Y con eso, pues, lo tengo implementado de forma sencilla la circularidad. Y también tendría que tener en cuenta el llenado del array. Y cuando el array se llena, pues tengo que construirme un array de tamaño quizá al doble y transferir los datos. Y en ese momento de transferencia puedo deshacer la circularidad. Y de esa manera, pues, vuelvo a tener una estructura plana, por decirlo de alguna manera. Tendríamos que tener esos dos puntos en cuenta. Vamos a pasar ahora a ver la lista con punto de interés. La lista con punto de interés ofrece básicamente un modelo de acceso secuencial. Y básicamente lo que tiene es una entidad, o sea, un puntero, que es el llamado punto de interés. Lo puedo ir moviendo por la estructura siempre hacia adelante. Y tengo métodos para colocar el punto de interés al principio, como por ejemplo el método de inicio. Para colocar el punto de interés tras el último elemento, como el método fin. El método siguiente, que lo que permite es mover el punto de interés de una posición a otra, pero siempre hacia adelante. Método recuperar, que permite obtener el elemento apuntado por el punto de interés. Método para ver si el punto de interés está situado tras el último elemento. Y es vacía para ver si hay elementos o no. Y vamos a ver con un poquito más de detalle la operación de inserción y eliminación, que también son muy intuitivas. Fíjate, la operación de inserción lo que hace es que inserta antes del elemento apuntado por el punto de interés. Y el punto de interés sigue quedando apuntando al mismo elemento. La operación de eliminación, pues lo que hace es que elimina el elemento apuntado por el punto de interés. Y como efecto secundario, pues deja el punto de interés apuntando al elemento siguiente. Es un efecto secundario de la operación. Bien, un ejemplo de utilización de este modelo. Pues, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una lista de la compra, en realidad una lista de la compra es una lista no ordenada. Perdón, exacto, una lista no ordenada sin elementos duplicados. Por lo tanto, si yo quiero apuntar un nuevo elemento para comprar, lo que hago es que recorro la lista de la compra desde el principio hasta el final. Miro si el elemento ya estaba y si no está, pues lo añado al final. Eso si lo implemento utilizando este modelo, pues es bastante sencillo. Yo lo que hago es situo el punto de interés al inicio. Y lo que hago es que planteo un bucle de búsqueda que acaba, o bien cuando me salgo de la lista, o bien cuando encuentro el elemento. Y lo que hago es, si el elemento donde está el punto de interés es igual a x, pues ya lo he encontrado. Y si no, pasa al siguiente elemento. Si he salido del bucle y no he encontrado el elemento, pues lo inserto. De manera que al final así, pues voy configurando una lista de la compra que no tiene elementos repetidos. Bien, vamos a pensar cómo se podría implementar una lista con punto de interés. Pues realmente, como voy a necesitar borrar en puntos intermedios de la estructura, hay un array no es lo más conveniente. Porque en un array, cuando yo quiero borrar en puntos intermedios de la estructura, tengo que desplazar datos para seguir manteniendo la contiguidad de los elementos. Por lo tanto, nos interesa más una lista en la zona genérica. En ese caso, lo que puedo tener, pues es una lista enlazada, donde tenga, pues por ejemplo, una referencia o un nodo de cabecera, que esto suele simplificar las operaciones de inserción y borrado. Y lo que me va a hacer falta, es una referencia al nodo anterior, al del punto de interés. Porque fíjate que si yo quisiera borrar este elemento, la forma de borrar los elementos en una lista enlazada es modificando este enlace para que apunte a este nodo siguiente. Es decir, salto este nodo de aquí y de esa manera desaparecería al estar desreferenciado por el sistema de recogida de basuras de java. Por lo tanto, lo que me haría falta para implementar una lista enlazada sería una referencia al primer nodo, una referencia al nodo anterior, al del punto de interés, y una referencia al último nodo. Claro, aquí pues tendríamos que tener en cuenta las implementaciones de listas enlazadas genéricas. Entonces, pues te animo un poco a que pienses cómo serían esas implementaciones de los métodos que hemos visto en un modelo, pero ya puestos en una implementación real. Bien, y como conclusión, simplemente comentarte que un modelo lo que define es el patrón de acceso a los datos. Interesa a diferentes patrones de acceso a los datos porque cada aplicación puede requerir diferentes modelos de acceso a los mismos. Los modelos son independientes de su implementación. Fíjate que los modelos yo los he especificado mediante una interfaz y simplemente he comentado una posible implementación, pero no es única. Es decir, puedes tener múltiples implementaciones de un mismo modelo. Y recuerda, la pila ofrece un acceso al IFO. El último elemento que llega es el primero que sale. La cola, un acceso FIFO. El primer elemento que llega es el primero que se atiende. Y la lista, un punto de interés, ofrece un acceso a secuencia. Bien, por mi parte eso es todo y espero que te haya sido de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.